No sé si por No sé si la llama se apaga Y no queda que decir No sé por qué soy así Solo sé que me estreso Con el peso de sentir Es como vivir un sueño En el que eres tan pequeño Nadie sabe que estás ahí Es como querer nadar La distancia que mide el mar Y no poderlo lograr Ahora sigo la razón Que me dicta el corazón Sin miedo a equivocarme Dosifico mi pasión Dosis justas de emoción Para luego no frustrarme Oh, no 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 Y estoy cansado ya, de poner buena cara, a los que me miran mal Harto de hablar con la pared, contarle una y otra vez, que hace tiempo que no se entornó Ahora sigo la razón, que me dicta el corazón, sin miedo a equivocarme Dosifico mi pasión, dosis justas de emoción, para luego no frustrarme Oh, 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 oh Oh, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, yeah ¡Gracias! ¡Gracias!